Hemos podido avanzar en el trabajo que se va a realizar durante el mes de abril para conmemorar las diversas fechas importantísimas que hacen a la historia jujeña y para ello cada una de las instituciones que conforman la comisión han traído las propuestas correspondientes que se van articulando en un programa común. La Comisión Jujuy Abanderada de la Patria viene trabajando desde hace dos años justamente para poner en relieve las fechas que son fundantes, que revisten una importancia esencial para el pueblo jujeño y para poder visibilizarlas a través de una serie de tareas, de una serie de actividades conjuntas entre el Consejo Deliberante, la Municipalidad, las diversas instituciones que la integran y en este caso abocados precisamente a las fechas del mes de abril. Articulando las actividades, todas relacionadas al Día Grande de Jujuy, sabemos que son actividades muy importantes ya que tenemos los distintos eventos que hacen a que se lleve adelante el Día Grande de Jujuy como lo que es poder reconocer las actuaciones y las batallas muy importantes que se desarrollaron. Así que reconocer en lo que es, digamos, al coronel Álvarez Prado, también ver lo que es con respecto a las batallas que se realizaron en lo que es el sector de Alto Comedero con los héroes gaucho jujeños. Trabajar, digamos, de manera conjunta, en este caso, digamos, el aporte del Consejo Deliberante, en donde se realizaron los trifolios relacionados justamente a la parte importante de lo que es nuestra historia para que la comunidad pueda conocer y tomar en cuenta la importancia que fue para el desarrollo y para poder tener, digamos, nuestro San Salvador de Jujuy. La importancia de visibilizar lo que es la historia de Jujuy, recuperar la historia de Jujuy, que muchas veces, por los acontecimientos más destacados que tienen más difusión, no se los recuerda o no se los conoce mucho. Y sobre todo en el caso de San Salvador, hay muchos lugares que no solo tienen que ver con la historia, sino que recuerdan acontecimientos históricos y personajes históricos. Empezando la semana que viene, todo lo que es los veteranos de Malvinas y la participación de los jujeños dentro de lo que fue toda la gesta de Malvinas, el combate de puesto del Marqués en plena puna jujeña, en donde se logra frenar lo que es el avance de las tropas realistas en una de las tantas invasiones. La batalla de Tarija, ya que en Jujuy son muchos los residentes tarijeños, son muchos los residentes bolivianos. Y en el 17 se recordó el bicentenario de lo que se llamó el combate de las tabladas de Tolomosa. Pero que tienen una trascendencia también fundamental en el Alto Perú para frenar este avance de las tropas realistas.